Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Soy José Rero y estamos aquí de vuelta con LEGO Marvel Avengers En el video de hoy vamos a completar el ascenso de Ultron al 100% En este nivel cabe destacar que yo ya tengo uno de los personajes concretamente de la primera parte del nivel De la subida, lo cogí sin querer en el gameplay normal Pero aquí os explicaré claramente donde se encuentra Ya que es al lado del segundo de los minikits Así que vamos sin más dilación a buscar conseguir todo Aquí también tenemos el vengador auténtico Así que en este caso nuestro objetivo será conseguir dos minikits y el personaje en la parte A Seis minikits y otra ficha en la parte B Y luego en la parte C pues todo lo restante Una ficha, Stanley, el ladrillo rojo y dos minikits La verdad que pinta un nivel interesante Así que sin más dilación vamos como siempre a seleccionar a Ultron Y vamos al lío Ahí vamos Como cabría esperar de alguien tan discreto como Tony Stark El winjet de los vengadores es bastante más avanzado que los que teníamos en SILT Es un poco más grande para que quepa el grupo Pero conserva la velocidad y la maniobrabilidad del modelo anterior para que... Oye, esto casi parece un anuncio Lo único que necesitas saber es que os llevará a Sokovia Mucho hit, Ultron Los vengadores van a por ti Ultron sabe que vamos a ir Seguro que nos recibe con toda la artillería Pero nuestra prioridad es evacuar a la gente de Sokovia Averigüemos que ha estado construyendo Ultron Encontremos a Romanov Y despejemos el terreno ¡Natasha! ¿Estás bien? Supongo que no habrás encontrado una llave por ahí Sí, así es ¡Vamos! Ultron ¡Me bloqueas! Tú me quitas mi mundo Yo te quito el tuyo Tenemos que irnos Te adoro Pero necesito al otro ¿Al otro? Pensé que nunca lo pediría Terminemos el trabajo Ni un segundo de descanso Es que es brutal La verdad lo que digo Estas coñas de los juegos de Lego Increíbles Vale, aquí como podéis ver Vamos a conseguir Ahí va Vamos a conseguir el vengador auténtico Para activarte nada más empezar Aunque ya lo tengo Estamos bien Y ahora sí que sí Vamos a venir a coger las cositas Lo primero de todo Aquí tenemos el primer minikit Esto es súper fácil Como podéis ver Y ahora sí que sí Nos dejamos caer Y arrasamos con nosotros Cogemos las moneditas Como ya veis Es muy fácil el nivel Esta primera parte No nos va a llevar tampoco mucho tiempo Es bastante sencilla Vamos a intentar simplemente Completarlo rápido Ahí está Vamos a romper esto Cogemos una piedra de estas Apuntamos aquí Y la tiramos Reconstruimos A ver cómo se sube aquí A ver Y para arriba Vale Vale Aquí lo importante Tenemos que usar La habilidad esta De analizar Vale De datos Y desactivar La trampa Ahí está Y ahora apuntamos Aquí arriba Disparamos Caerá el minikit Y ahora Disparamos aquí Y listo Vale Vale Ahora Nos subimos a Hulk Importante Aquí Dentro de este coche Está la ficha de clavo Yo ya la tengo Pero se encuentra aquí Así que corromped el coche Y coged la ficha Y coged la ficha Está aquí No os la dejéis Y con esto ya tendríamos Todo lo de la primera parte Así que vamos arriba A continuar el nivel Subimos hasta aquí Cambiamos a la vida negra Y apuntamos Y apuntamos A las zonas De disparo Ahí está Y listo Ahora sé un héroe ¿Y se cae? La extinción global Corre, corre ¿Estás bien? Es por nuestra culpa Mírame Es tu culpa Culpa de todos ¿Qué más da? Voy a seguir Porque es mi trabajo Si te quedas Estarás bien Pero si cruzas esa puerta Eres una vengadora Jeje Vale, aquí lo primero Venimos Utilizamos La habilidad de escáner Ahí está Cambiamos a ultrón Y hay que deshacer Esta especie Aquí tenemos El primer miniquill Venimos por aquí Esto es fácil Simplemente Vamos a Sentarnos un poco Con unos pocos enemigos Vale, y ahora Aquí tenemos Varias cosas que hacer La primera de ellas Nos acaban de reventar Literal Vale, a ver si Deja Vale, aquí Esto es de metal ¿No? Vale, vamos un montón Que no me están dejando Para nada O sea, es increíble Vamos a apuntar aquí Todos para el con Una flecha explosiva ¿Vale? Vale, y ahora aquí Construimos una rampa Para Quicksilver O Mercurio Como que la hice más Vale, venimos Con Quicksilver Pulsamos círculo Cuadrado Y listo Vale, aquí tenemos El siguiente miniquill Lo cogemos Ya van cuatro Ha sido bastante sencillo Pero yo Me acaban de reventar Literal Vale, venimos por aquí Acabamos con el enemigo Ahí está Vale Venimos aquí Y utilizamos este pote spray Para pintar el graffiti ¿Vale? A lo largo del nivel Habrán cinco graffitis Que vamos a tener que hacer Absolutamente lo mismo Para conseguir En este caso Otro de los miniquill Vamos allá Aparte nos recompensan Con un dinerito Que viene muy bien Venimos aquí Y rompemos esto Y ahora Vamos a cambiar un momentito Abajo del halcón Y apuntamos aquí Apuntamos con la flecha sónica Matamos con el enemigo Y construimos Esto que veis aquí Un buen taladro Vale Cambiamos de nuevo a la bruja Venimos aquí Activamos el taladro Vale Cambiamos abajo del halcón Cogimos las moneditas Y ahora mismo Pues dos flechas Explosivas De estas que tanto nos gustan Y con esto Tendremos más o menos La zona cubierta ¿Vale? Ahí está Se abrirá todo esto Vale Vamos por aquí Saltamos por aquí Saltamos aquí Vale Y ahora aquí Tenemos que hacer dos cosas Romper todo esto aquí Para poder avanzar Y aquí tenemos otro De los puntos Que podemos grafitear ¿Vale? Con el escudo de shield Para que siga contándonos esto Vamos allá Muy bien Dos de cinco Vamos bastante bien Creo yo De momento lo que digo Esto es bastante sencillo No creo que sea Ningún problema Así que ahora Vamos un momentito Un momentito Espera Ahí está Vamos a romper esto Y ahora sí que sí Construimos lo primero de todo Y luego lo subimos Para poder seguir avanzando Ahí está Listo Ya sabéis dónde hay que subirlo Hacia arriba Madre mía La verdad que Estos niveles Se los curraron bastante O sea A mí me gustó mucho A pesar de que los jugué Porque realmente La parte de Sokovia Está bastante Bastante bien tratada Vamos allá Lo subimos Ahí está Listo Vale Perfecto Cambiamos abajo del halcón O la bruja Da igual cual Subimos hasta aquí dentro Importante Bueno Cinemática de Tony Nombre de la bañera Rompemos estos tablones Y aquí detrás Vale Mismo Tenemos una ficha De personajes Así que venimos Lo rompemos todo Nos metemos aquí Y cogemos la ficha Que es el centinela El Ultron Sentry Vale El centinela Ultron Ya sabéis Que muchos hombres Nos dicen así Tipo en inglés Por el tema de los cómics Estoy muy acostumbrado Aquí tenemos el siguiente graffiti Muy bien Vale Y ahora Este Esto lo puedo subir A mí Vale Vamos aquí otra vez Cambiamos a un personaje fuerte Como Ultron A ver si Ahí está Ya necesitamos a Thor Venimos aquí Cargamos el rayo Y para arriba Vale Se rompe esto Nosotros ahora podemos coger El minikit Con la bruja de charlata Venimos aquí Lo cogemos Nos colocamos encima De la plataforma Y con el personaje Encima de la plataforma Pulsamos círculo Para subir aquí arriba Aquí Importante Lo primero de todo Venir aquí Cambiamos la edición Quitamos esto Y vamos a ¿Qué pasa? Un minutito Fundimos esto Vamos a esperar a que suba el amigo Y ahora sí que sí Vamos a Fundir esto con el rayo ¿Vale? Muy bien Lo que hemos fundido Aquí podemos ahora Utilizar esto para avanzar Pero cambiamos a la bruja de charlata Para el siguiente graffiti ¿Vale? Que se esté ahí Venimos Y Ahí está Nos da la opción Grafiteamos Vale Llevamos 4 de 5 La verdad que vamos Bastante bien Rompemos esto Y hacia abajo Ahí está Mercurio Dándose la fiesta Vamos a cambiar Un minutito A ver Volvemos por aquí Es que me acuerdo Aquí necesitamos un personaje Que tenga control mental ¿Vale? Nos vale a bruja de charlata O ultrón Pulsamos círculo Tiramos de la palanca Cambiamos a visión Entramos dentro Y cogemos este miniki Volvemos por aquí Ya habéis visto Que esto realmente Es bastante sencillo Es lo que digo No nos va a llevar Tampoco muchos problemas Aquí es importante No vayáis acabando Con todos los drones de Ultron Sino que primero Completemos las tareas ¿Vale? Porque si no Obviamente pues pasaremos Al siguiente fase Vamos a ir a Pintamos este último graffiti Ahí está Tenemos otro Minikit conseguido Ya van en este caso 7 Y ahora sí que sí Venimos por aquí Y vamos a coger un personaje Con super fuerza Como por ejemplo Thor Perdón Ultron Ahí está Tiramos fuerte aquí Vale Ahora veréis Han salido una especie De pajaritos ¿Vale? Pues bien Esos pajaritos estarán Repartidos por toda esta zona Así que tenemos que buscarlos Y destruirlos Aquí por ejemplo Podéis ver al primero de ellos ¿Vale? Venimos aquí Disparamos con Ultron Uno de cinco Vale Aquí el otro Dos de cinco Muy bien Vamos por aquí Creo que había otro ¿No? A ver Aquí hay otro Vale Ahí al fondo hay uno ¿Lo veis? Nos vemos aquí Y ahí al fondo hay otro ¿Vale? Cuatro de cinco Y ahora por último El último si no me equivoco Estaba en esta zona de aquí Aquí Lo rompemos Y mi kit conseguido Perfecto Volvemos por aquí Y vamos para afuera Vale Pues ahora venimos por aquí Y ahora sí que sí Ya podemos acabar Con todos los drones de Ultron Vamos a intentar hacer Sobre todo ataques Duos Y estos Vamos allá Vamos allá El ataque y luego con Thor Perfecto Volvemos con otro ataque Duos con Thor La mía Ya quedan pocos Vamos a dejar por este otra vez Muy bien Quedan solo siete Ya llegamos a la última fase Donde tenemos el resto de cosas del nivel Os digo que Para hacer los últimos niveles Tampoco es que tengan nada muy oculto La verdad que este nivel Me ha costado bastante poco Encontrar O sea No ha sido muy difícil Así que Realmente como Dificultad El tema de militar Podría decir que Me han sido por ejemplo Mucho más complicados Otros juegos de Marvel Como por ejemplo El superior de Thor Que tenía alguna cosilla así Más secreta Pero bueno Está bastante guay Está bastante guay Pues aquí no Despejado Vamos para allá Veo algunos volando Van al puente Capitán tienes visita Algunos ya han venido Madre mía Le ha quedado ahí Vale Esta zona es muy pequeña Pero lo que digo Contiene dos minikits Contiene a Stanley y el ladrillo Así que vamos a centrarnos En lo más fácil Lo primero de todo Venimos aquí Y vamos a usar Primero al Capit Para apagar el fuego Vale Ahí está Muy bien La apagamos Vale Ahora sí podremos Pizar un personaje Con superfuerza Como Thor Para romper esto Y conseguir automáticamente Un minikits Lo siguiente Venimos aquí Nos quitamos a los Que estamos De un trono De un troncentis Que nos hemos desplegado La ficha Por cierto Este nivel Y venimos aquí A coger Uno de los ladrillos rojos Más sencillos Vale Venimos aquí Cambiamos a A ver si nos deja Cambiamos aquí Al detector Vale Cogemos un personaje Con superfuerza Como el tron Tiramos aquí Lanzamos esto Contra los enemigos Construimos una Especie de panel De estos De mercurio Vale De supervelocidad Cambiamos obviamente A mercurio Que está aquí Y con mercurio Apretamos cuadrado Para conseguir la bandera Ahí está Vale Cogemos a El guardia ultrón Lo destruimos Un poquito Pillamos la bandera Y la llevamos Al coleccionista Esta creo que Es el ladrillo rojo De excavar rápido Si mal lo recuerdo Está un poco Está un poco manchada Pero eso no hace más Que aumentar Su autenticidad Si Me servirá Por Sokovia Jeje Vale pues ahí Tenemos el ladrillo rojo Todo está bien Hemos entregado aquí La bonita bandera Y ahora sí que sí Nos toca conseguir Todavía el minikit La ficha Y el personaje Para ello Lo primero que recomiendo Es que pongáis el capi Y empecemos a apagar fuego Que hay un poco Vamos a ir al lío Vale Ahora aquí necesitamos De nuevo la habilidad sensor Así que venimos Cogemos un personaje Que tenga la habilidad Por ejemplo Visión Vale Cambiamos al jodalcon Tiramos Y aquí mismo ya se puede ver La ficha de personaje Que vamos a coger Así que ahí está La hemos conseguido Vamos bastante guay Vamos aquí a generar Este panel de electricidad Para Thor Venimos por aquí Y aquí está el tito stand Atrapado Así que Dardo sónico O flecha sónica Como queráis llamar Y liberador Perfecto Cambiamos a Thor Pillamos el buen Poder del rayo Ahí lo tenemos Y ahora sí que sí Cargamos esto Para poder avanzar A la siguiente parte Todavía nos falta El último minikit Para completar todo Al 100% Así que Vamos a dirigirnos Hacia el lío Para esto Ignoramos esta escenita Vale Venimos aquí Ya sabéis Apuntamos con el martillo de Thor Venimos por aquí Aquí si queréis Más moneditas Pues las tenéis Vale Y ahora Ignorad esta zona de aquí Runto Y venid aquí Vale Usamos de nuevo La habilidad de explorar Vamos a ver Que detectamos Vale 1 2 3 4 Vale Y con visión Fundimos esto Ahí va Lo levantamos Y aquí tenemos El minikit Que nos faltaba Y con esto Tenemos todo El nivel Como podéis ver Al 100% Tenemos las 3 Fichas Los 10 minikit El ladrillo Y a Stanley Importante recordar Que había una ficha Al principio En la primera zona Vale Que yo ya tenía Vale Que es la del esbirro De Cloud No es la de al final Del vídeo Por eso Que yo la había cogido Durante el modo historia Ya que sin querer Pues bueno Está en una zona Que es muy fácil Que la dejáis sin querer Vale Rompiendo La zona en concreto Ya salía Así que venimos por aquí Capi Y hitos ¿No? ¿Cómo ves? El capi Mirad Mirad como aguanta Me la lia Me la lia Vale Venimos por aquí Y listo Esta gente No tiene donde ir Si Stark Puede volar esta roca Mientras haya un civil No me iré No he hablado De irnos ¿Dónde encontraré Unas vistas así? Me alegra Que le gustan Las vistas Romanoff Están a punto De mejorar Lo hemos desempolvado Con un par de amigos Está algo sucio Pero os servirá Y con esto termina El nivel Número 11 De la historia principal El Ascenso de Ultron Lo hemos completado Aquí al 100% Hemos conseguido El Vengador Auténtico Aunque yo ya lo tenía También Es muy fácil Para los multiplicadores Que tenemos en la actualidad Y hemos desbloqueado A Thunderstrike Hemos desbloqueado También al Esbirro de Klau Que yo ya tenía Y el Vigia O el Centinela De Ultron ¿Vale? Debería ser Centinela Realmente Porque es Ultron Sentry Pero claro Como Vigia También se llama Sentry Pues ha hecho lo mismo ¿Vale? Aquí está Stanley Gracias héroes Auténtico Y los 10 minikits Que compré una nueva portada Por tanto Tenemos 2 nuevos ladrillos dorados Tenemos un total ya De 46 ladrillos dorados Y aquí termina Este vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado En grande Que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Igual que yo Grabándolo para todos vosotros Perdonadme un poquito la voz Porque ya tengo un poquito cascada Se nota bastante Pero aún así Lo que digo Si os ha gustado el vídeo Aporreate el botón de like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!